Buen día, deseo que mis primeras palabras sean de solidaridad y oraciones a nuestro querido amigo René Juárez. Hoy iniciamos este seminario de autonomía judicial y democracia y hago propias las menciones y gratitud a las personas convocantes y a todos los que van a participar, a los cinco ponentes, para no hacer la mención de cada persona que ya ha sido debidamente mencionada. Nuestro país está ante un gran riesgo. Tenemos muchas sombras y pocas luces. Estamos urgidos, al menos entre otros tres aspectos. Uno, Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Dos, contrapesos republicanos. Y tres, el papel estelar de la democracia, que es la del ciudadano. Corremos el riesgo del retorno a una presidencia imperial que no deseamos y que los poderes ya no sean poderes, sino querer el legislativo y querer judicial. Tuve ya el honor de ser gobernador de Guanajuato y la salud desde la cuna de Independencia Nacional. Jamás se me hubiera ocurrido convocar o citar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en nuestras oficinas. Al contrario, el gobierno de Guanajuato fue a presentarse al Poder Judicial. Iba a reuniones con ellos, a las reuniones colegiadas, y no presidía esas reuniones. Hoy estamos frente a un conjunto de riesgos que no podemos permitir. El Poder Judicial, por su propia naturaleza, debe estar exento de todos los vaivenes de tentaciones, de juicios, de partido e ideología. Debe ser precisamente el garante de nuestra Constitución, que es la que todos los que estamos en cargos públicos protestamos guardar y hacer guardar. Estoy seguro que al escuchar a los cinco ponentes, corremos ese riesgo maravilloso de aprender, de poder trazar mejores escenarios de futuro. Hoy la sociedad lo que quiere es justicia, paz, seguridad, tranquilidad, y que los poderes públicos cada uno actúe. Como el diseño de la República, con división de poderes, y con esta exigencia de que ninguno es más que el otro. Cada uno fue diseñado para un propósito. Enhorabuena, muchas gracias, que sea para bien de México, que tanto está urgido. Gracias. 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 Gracias.